¡Suscríbete al canal! ¡Jarocho! Gol que no festeja el niño Castillo y para que la cuña apriete ha de ser del mismo palo. Sí, con serenidad el festejo de Alejandro Castillo, muy tranquilo y es que pues bueno lo hemos comentado, se formó en el conjunto necaxista en las fuerzas básicas rojiblancas. Lo vamos a ver en la repetición, aprovecha que le llega el esférico con cierta franqueza y bueno pues aquí está en el rebote el niño Castillo, no perdona, cruza el disparo. No, es un golazo. Y es un golazo el del niño Castillo, nada pudo hacer Armando Navarrete, le pega como viene, qué buen gol el del niño Castillo. Y bueno, viene la reclamación de Urbina. ¿Dónde dijimos?